En esta hora nos conectamos con la actividad que dirige el presidente de la república. Adelante. Buenas noches pues a toda Venezuela. Mis saludos solidarios en este lunes bonito, lunes 14 ya. 14 de noviembre, quedan 9 días para mi cumpleaños. 9 días pues, se aceptan regalos anticipados pues, pueden mandarlos por correo. Como el voto por correo en Estados Unidos, Jorge. Pueden mandar los regalos por correo para el cumpleaños, 23, 60 años, no se cumplen todos los días. Estoy viendo si voy a celebrarlo a París. No sé si ir a París, Jorge. A celebrar el cumpleaños. Estoy dudando si voy a París o para dónde voy pues. Con Silita, ¿qué dice Silita? ¿Está de acuerdo? Está de acuerdo. Bueno, mis saludos a todos. Estamos aquí en la reunión semanal del Buró Político de la Revolución Bolivariana. El alto mando político. El Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este grupo de compañeros y compañeras. primer vicepresidente, compañero Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente de Electoral, Comunicación, compañero Jorge Rodríguez, que viene aterrizando de París precisamente. Fue a París a preparar mi cumpleaños. La vicepresidenta de Asuntos Regionales y Municipales. La almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas. El vicepresidente de Asuntos Internacionales, canciller del partido. Adán Coromoto Chávez Frías, presente y siempre consecuente. El vicepresidente de Organización, compañero Pedro Infante. La vicepresidenta de Mujeres, compañera Diva Guzmán. La vicepresidenta de Formación, Ideológica y Política, diputada Tania Díaz. El vicepresidente de Movilización, heredero de Darío Vivas, directo heredero, hijo de Darío. Naúm Fernández, el vicepresidente de la clase obrera. Compañero diputado Francisco Torral, ministro también. El compañero Taret El Aizami. Compañero Héctor Rodríguez, vicepresidente de Alianzas y Movimientos Sociales. Y la compañera camarada Silita Flores. Silia Flores. Silia, ¿no? ¿Está bien? ¿Así se dice? ¿Ah? Bueno, mis saludos, pues. Estamos aquí revisando temas de mucho interés. Hemos pasado revistas a todos los temas de mucho interés. En primer lugar, el éxito total en el proceso de postulación por parte del poder popular, por parte de las bases de las unidades de batalla Bolívar Chávez, de los candidatos y candidatas, para formar parte de las direcciones parroquiales, municipales y regionales de todo el país. Éxito total. Hermosa jornada de debate, de participación, impecable, sin una sola mancha, sin un solo problema. Saben que somos seres humanos, ¿verdad? Saben que somos seres humanos apasionados. Como revolucionarios, como revolucionarias somos apasionados. Amamos nuestra causa, nuestra lucha, nuestra historia. Amamos la revolución. Amamos la patria. Y todo ese amor, a veces, bueno, se puede transformar en alguna pelea, en algún sitio. Cero. Cero. Armonía total. Unión perfecta de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el debate. En la propuesta. En la postulación. Unión. De verdad, extraordinario. Hemos recibido el informe completo, por parte del compañero primer vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón. Por parte del vicepresidente de organización, compañero Pedro Infante. Estuvimos en contacto con todos los enlaces regionales que mandaban informes a través del telefonito. Aquí, informe del Zulia, de Varina, de Apure, de Caracas, de Carabobo, de Aragua, de Anzuategui, Monagas, Bolívar, Mérida, Trujillo, Falcón, Yaracuy, Lara, Amazonas, del Tamacuro, Portuguesa, Cogedes, todo el país, Caracas, La Guaira, Miranda. Estuvimos informados del desarrollo, de los acontecimientos, la participación ejemplar. Se han postulado alrededor de 400 mil compatriotas para los cargos de dirigentes de las direcciones parroquiales, direcciones municipales y direcciones regionales. Un proceso transparente, unitario, desde la base, democrático. Nuestro concepto de democracia, Jorge, como tú lo sabes, compañero, nuestro concepto de democracia es un concepto superior. Nosotros venimos de superar el concepto de democracia representativa, democracia formal, democracia burguesa, democracia de élites. Nosotros venimos de haber enfrentado a las élites de las cúpulas de las cuartas repúblicas y nos gestamos desde las calles, desde las fábricas, desde los sindicatos, desde los campos, desde las universidades. De ahí venimos nosotros gestando con nuestro comandante Chávez, el concepto de la democracia participativa y protagónica, que es constitucional. En el año 1999, Adán, aquí hay dos constituyentes, Adán Chávez Frías fue constituyente por Mérida, era profesor de la ULA, y el pueblo de Mérida lo eligió constituyente. Y ahí estuvimos con un grupo importante de compañeros y compañeras, desde agosto 99 hasta enero del 2000. Estábamos más jóvenes, un poco más jóvenes de lo que estamos ahora. Y a varias manos, junto al pueblo, escribimos la constitución, ya en el primer ejercicio de democracia protagónica, de democracia popular, de democracia directa, de democracia participativa. Porque la democracia representativa, formal, burguesa, se agotó, y demostró su decadencia. Y nosotros insurgimos contra la democracia falsa, falsa democracia. Contra el carácter representativo burgués, elitesco y cogollérico. Y surgimos con nuestro comandante Chávez, prendiendo las luces para el mundo, para América Latina y para el mundo. Y quedó en la constitución, hermosa constitución de 1999. El carácter del Estado venezolano, el carácter de nuestra democracia. Y hemos sido leales a ese carácter y lo llevamos a su máxima expresión permanentemente. El carácter de democracia directa, democracia popular, democracia verdadera. Empoderar al pueblo, que sea el poder el que ejerza, el pueblo el que ejerza el poder. No unas élites que se encumbran y secuestran el poder del pueblo por cuatro años, por cinco años, por seis años. Y utilizan el poder del pueblo para malversarlo, para destruir la patria. No, esa democracia burguesa que representa la derecha, no la queremos. Y no volverá a Venezuela, no volverá a Venezuela. Es la democracia protagónica, popular, directa de las bases, del pueblo, lo que nosotros tenemos que sembrar. Construir, construir, construir. Para construir el Estado de la constitución. No hay constitución más democrática en toda la historia de 200 años de república. Es esta constitución de 1999. Que lo sepa la juventud más joven, Nahum, Pedro, Héctor, ustedes que son los más chamos aquí. Diva, que lo sepa la juventud más joven. Nosotros venimos de un parto histórico, del agotamiento del modelo burgués, del modelo de democracia falsa, de minorías, de democracia representativa burguesa. Y la idea de la democracia participativa y protagónica surgió del 4 de febrero de 1992. Surgió del movimiento bolivariano revolucionario 200. Surgió de la mente brillante del comandante Chávez y de la generación que Chávez encabezó. Surgió como creación bolivariana, robinsoniana, de Venezuela. Es una creación bella. Tenemos que sentirnos orgullosos, almirantes, compañeros, compañeras. Tenemos que sentirnos, Tania, orgullosas. Ustedes, las mujeres, de que fue creación de Venezuela la democracia participativa, protagónica, directa, popular. Que ya habían enarbolado otros revolucionarios en otras partes del mundo. En Europa, en las luchas de los movimientos socialistas del siglo XIX, del siglo XX. En América Latina, en América rebelde, en América vestiza. Nuestra América también. Pero nosotros la llevamos a concreción en una constitución. La más democrática y la más garantista de toda la historia de 200 años de república. Y me perdonan, y lo voy a decir. Porque hay que decirlo. Jorge Rodríguez Gómez. La constitución más democrática, más garantista de toda América Latina y del Caribe. De todo el continente. Nuestra hermosa y amada América. Nuestra América. La más garantista. La más democrática. La más amplia. Este es nuestro proyecto. Esta es nuestra guía de navegación. Esta es nuestra guía de navegación. Y de aquí no podemos apartarnos jamás. Nuestro proyecto es democrático, libertario, participativo, directo, popular y protagónico. Es nuestro proyecto. Digan lo que digan en el mundo, Jorge Rodríguez. Ese es nuestro proyecto. Y nuestro proyecto está victorioso. Adán Coromoto, Chávez Frías. Nuestro proyecto está victorioso. Y las victorias se tienen que expresar en todos los aspectos de la vida de una sociedad. Y el proceso que ha vivido, ejemplar, así lo tengo que decir, desde agosto, el proceso de elección por la base, ejemplar, del Partido Socialista Unido de Venezuela. El compañero Diosdado Cabello es una de las expresiones de la victoria del pueblo de Venezuela en el año 2022. Es una de sus expresiones. Este es un año victorioso. Sin lugar a dudas en todos los aspectos económicos, social, educativo, cultural y político. En todos los aspectos de la política. Pero especialmente en el aspecto de abrir las compuertas para la democracia directa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo quiero felicitar a todos los jefes y jefas de calle, comunidad, VCH, por el ejemplo que han dado a Venezuela y al mundo. El mundo está pendiente, Naúm. Te están viendo. Nos están viendo. Nos están observando. Yo vengo llegando de Egipto. Y sé que el mundo nos observa. Un sinnúmero de presidentes, primeros ministros, líderes, cancilleres, enviados especiales. Un sinnúmero grandísimo. De más de 90, 100, ¿verdad, Silvia? Se acercaron a saludarnos. En pasillos, en salas de reuniones, bilaterales. Y todo el mundo a felicitar a Venezuela. Felicidades Maduro por la resistencia, por la victoria, por los avances. Estamos felices por Venezuela. Venezuela avanza. Todos. Hasta líderes, jefes de Estado, jefes de gobierno. Que uno piensa que, por lo lejano, no conocen nuestro proceso. Nuestro proceso lo conocen. Y lo siguen. Y buscan seguirlo. Y desde el exterior me decían, pendientes de tal cosa, tal cosa. Me sorprendían con comentarios que me hacían. Y me preguntaban, ¿cómo están? Yo les dije a todos la misma respuesta. ¿Cómo estamos en Venezuela? Mejorando. Progresando. Avanzando. Con sacrificio. Con trabajo. Con esfuerzo. Con lucha. Y en ese marco, se da entonces, este fenómeno que debe ser registrado por los historiadores. De como un pueblo convertido en fuerza política. Llámase Partido Socialista Unido de Venezuela. Da el ejemplo de abrir sus compuertas. Primero realizamos empezando el año, Diosdado. El quinto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el cuarto congreso de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mi saludo también, solidario, revolucionario, cariñoso, afectuoso a toda la juventud. A todas las juventudes socialistas. También la juventud hizo sus postulaciones democráticas, directas, participativas, también. Hicimos el cuarto congreso de la juventud, simultánea, conjuntamente, con el quinto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y allí se decretó ir al proceso de elección directa por la base de nuestros jefes y jefas de calle, comunidad y uveche. Allí en ese congreso se eligió la nueva dirección nacional. Y de la dirección nacional surgió el buro político, que es el alto mando político de la revolución bolivariana. Asumido como tal, con ejercicio pleno de sus facultades. Y ahora estamos, luego de esa elección victoriosa entre agosto y septiembre, cuando se dieron las elecciones donde participaron más de 5.200.000 venezolanos y venezolanas. Más de 5.200.000 venezolanos y venezolanas participaron en su calle, en su comunidad, en su centro electoral. Y ahora, este fin de semana, el sábado, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, en las 14.000 unidades Bolívar-Chávez, en las 14.000 VCH, se dieron cita en asamblea soberana, libre, participativa, democrática. Se dieron cita allí, los líderes, los jefes, las jefas, y postularon alrededor de 400.000 nombres. ¿Qué va a ocurrir ahora? Yo tengo aquí, por ejemplo, las actas de postulación estadal. Una de las actas de postulación de una VCH, ¿verdad? El Liceo Ecológico Nacional. Correcto, aquí está. Aquí hay varias actas de postulación. Pedro Infante. Firmada por la jefa de esta VCH, Agus Mervis Catillo. ¿Será Catillo o Castillo? Aquí dice Catillo. A Agus Mervis. Saludo a Agus Mervis. Si me estás viendo, ahora saludo a ti y a tu familia, Agus Mervis. Ella es la jefa de la VCH donde yo participo, directamente. Donde yo milito. Bueno, mi saludo. Ellos se reunieron y postularon. Postularon este conjunto de nombres que conjuntamente, por ejemplo, en el caso de Caracas, todas las VCH de Caracas, ¿verdad? El número de VCH de Caracas. 848 VCH de Caracas. Cada una se reunió, cada uno hizo su debate, cada uno hizo su proceso, de manera unitaria, cariñosa, solidaria, libre. Y cada uno postuló los nombres que consideró pertinentes. Cada parroquia va a tener su dirección y Caracas, como entidad federal, en este caso, va a tener también su dirección. Y cada estado. Así que, estamos preparados. Yo quisiera que el compañero Diosdado Cabello Rondón dijera cuáles son los pasos que ahora vamos a dar para completar el año 2022 en victoria, organizando toda la estructura. Oído a amigos, a propios, a extraños, oído a los enemigos, oído a todos. Estamos organizándonos, uniéndonos, sumando para triunfar como país, para avanzar en todos los frentes de batalla. Diosdado Cabello Rondón. De campaña. Gracias, presidente. Saludos a todos y a todos. Bueno, después de esta hermosa jornada, presidente, exitosa jornada del fin de semana, cumpliendo las instrucciones del Congreso y las dadas por usted, en el sentido de venir desde las bases, desde la calle primero, calle, comunidad, VCH, vamos ahora a los equipos políticos estadales del Estado, del municipio y de las parroquias. Lo primero es, presidente, ver que desde el punto de vista numérico hay alrededor de 30, 35 postulados por cada VCH. Son unos números gruesos. Ahora, para un Estado, para el Estado, pensemos en el Estado Huarico, las VCH de Huarico postularon para la lista, para el equipo estadal. Nosotros debemos agarrar todos los nombres postulados. Una persona puede estar postulado en todas las VCH del Estado, perfectamente. O puede haber estado postulado en cinco VCH nada más. Su nombre también va a ser considerado. No estamos excluyendo a nadie, simplemente que una VCH lo haya postulado y nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Se va a hacer una evaluación. Estamos pensando, presidente, que debe haber alrededor de unos 500, 600 personas por equipo político. Equipo político estadal, unas 500, 600 personas. Nosotros, el saldo positivo de esto es que de esas 500, 600 personas vamos a tomar la conformación del equipo político y tenemos como un gran banco de líderes, de liderazgo de mujeres y de hombres, propuestos desde la misma base. Desde la misma base. Ahí hemos querido revisar cuántas personas es el número ideal de cada dirección política. Hay particularidades. Por ejemplo, la vicepresidencia indígena tiene presencia en algunos estados y en otros no. En la parte internacional probablemente no sea necesario en las parroquias, pero sí en los municipios y en los estados. Y dependiendo de eso, nosotros vamos a tener el número exacto de personas que van a conformar estas direcciones. Pudiera ocurrir, presidente, que pudiera no, es casi seguro, porque hay una persona que militó con nosotros, en algún momento se fue y está regresando. Ahora, se dio el caso en las elecciones de alcaldes. Personas que fueron alcaldes hace 8 o 10 años atrás, fueron a las primarias, ganaron y hoy son nuestros alcaldes. Es gente que tiene un liderazgo en la comunidad y esto, por eso hablaba del banco de liderazgo que tenemos nosotros ahora para los estados, para los municipios y para las parroquias. Hemos dado las instrucciones en el partido que la revisión que vamos a hacer tiene que ser lo suficientemente amplia, que incluya a todos los sectores, alejada de cualquier sesgo de grupo, de sectarismo, de manera que en cada equipo político esté la representación genuina de los liderazgos que hacen vida en la parroquia, en el municipio y en los estados. Es una revisión presente de cada lista, de cada lista, luego que nosotros hacemos la revisión, por supuesto ver personas objetadas. ¿Quiénes están objetados? Lo dijimos en las condiciones. Una persona que esté siendo juzgada por delito, una persona que haya aceptado ser candidato de un partido distinto al gran pueblo patriótico, siendo miembro de nuestra organización, ahorita va a ser objetada. Una persona que no haya ejercido el derecho al voto, difícilmente puede aspirar ahora a ser jefe de una estructura o de un sector de una estructura, si no participa con el aporte mínimo que tiene un militante, que es su voto. Son las cosas que vamos nosotros a chequear. Correcto, excelente. Deberes y derechos, siempre. El equilibrio, el equilibrio. Equilibrio, hermano, decía Ali Primera, ¿verdad? Equilibrio, hermano, equilibrio. Deberes y derechos. Siempre ejerciendo los derechos y cumpliendo los deberes. Siempre juntos, unidos, así es. Construyendo la fuerza principal de la revolución bolivariana. El partido principal de la revolución bolivariana. El Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido del comandante Hugo Chávez. Y uniéndonos a las fuerzas hermanas, a las fuerzas aliadas, a nuestro querido gran pueblo patriótico, que también lleva un proceso dinámico, bonito también. Hemos visto a todos los movimientos políticos, partidos, grupos del gran pueblo patriótico, activados en congresos, en acciones. Los felicito, son nuestros hermanos, son nuestros compañeros, son nuestras camaradas. Les extiendo una mano, les aprieto las manos y los abrazo además. No solo les aprieto la mano, que ya es importante. Este apretón de manos vale. Sino que les doy un abrazo al gran pueblo patriótico. Y a las gran fuerzas sociales del Congreso de la Nueva Época, del Congreso Bolivariano de los Pueblos, las fuerzas sociales, construyendo pues todas las fuerzas, articulando todas las fuerzas. Es muy importante que nosotros tengamos esta reflexión. La gran fuerza de Venezuela y de la revolución bolivariana, es la fuerza de las ideas, el poder de las ideas. Es la fuerza de la moral, es la fuerza de la verdad, es la fuerza de la causa bolivariana. Esa es la gran fuerza que nos mueve a todos, todos los días. Enfrentando todas las coyunturas, enfrentando las coyunturas que nos toquen. Y construyendo, construyendo. Nosotros no descansamos en la grandiosa tarea de construir fuerza, construir poder. Construir fuerza y poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Pero, permanentemente, por eso me pareció importante que nosotros tengamos como guía el fortalecimiento del poder popular, el fortalecimiento de los consejos comunales, el fortalecimiento de las comunas y su articulación, el fortalecimiento del movimiento obrero, de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, a los CPT, el fortalecimiento de los sindicatos clasistas al servicio de la clase obrera, el fortalecimiento del movimiento de mujeres, de los movimientos feministas, de los movimientos sociales, de las mujeres venezolanas, el fortalecimiento de los movimientos estudiantiles y juveniles, la organización bolivariana de estudiantes, a muchachos, a cada vez más fuertes. Ahorita se está dando el proceso de elección del liderazgo de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Creo, lo he dicho y lo creo, y es así, que es la organización más democrática, la organización de los estudiantes, de los liceos, es la organización más democrática de todo el país. Me la puedes comparar con quien quiera, con la institución que quiera, pero la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media es la educación más democrática y mejor organizada de todo el país. Eso es una buena señal, porque es una señal hacia el futuro. Que estamos construyendo una generación de demócratas, de revolucionarios, de bolivarianos, de chavistas, que se pierden de vista dentro del concepto de la nueva democracia, Jorge Rodríguez. Hay que insistir eso en el mundo, en las reuniones que tú vas. Venezuela tiene un concepto nuevo de la democracia. No es la vieja democracia, arcaica, representativa, burguesa, oligárquica. No, esa democracia la dejamos para más nunca volver a ese tipo de modelos de dominación que falseaban la democracia y la libertad. Estamos construyendo un nuevo modelo de libertades, de participación directa, empoderando al pueblo. Es el nuevo modelo de democracia directa. Es tan exitoso en Venezuela que algunos voceros de la derecha se lo quieren robar. Por ejemplo, el precandidato presidencial, Conflay Conagua. No lo digo yo, lo dice el mazo, los miércoles. Conflay Conagua ha salido a decir que su proyecto es la democracia directa. Conflay Conagua. Conflay Conagua, tú no sabes quién es Conflay Conagua, Naum. Es la risa, Naum. Está creando un partido, Conflay Conagua. Tiene su financiamiento del norte. Están apostando ahí empresarios. Y gente que apuesta a Conflay Conagua para candidato presidencial. Conflay Conagua. ¿Cómo es que se llama Conflay Conagua? Carlos Ocarí, Conflay Conagua. Así le dice Diosdado. No lo digo yo. Que lo diga él, no lo digo yo. ¿Verdad? ¿Ah? Y Conflay Conagua. Entonces yo lo vine estos días hablando de la democracia directa. Movimientos de movimiento. Movimientos robándose las palabras, los conceptos, el discurso de la revolución bolivariana. Para después por debajo decir que con la democracia directa él va a privatizar toda la economía. Va a privatizar todos los servicios públicos. Va a privatizar toda la vida del país. El proyecto de ellos es privatizador. Es entregarle a la vieja oligarquía. Entregarle todo el poder económico del país. El proyecto de todos ellos. Conflay Conagua lo dibuja con la idea de la democracia directa. Que es la idea que tiene todo el pueblo de Venezuela. Todo el pueblo de Venezuela. Si usted hace una encuesta, si usted hace una medición, se dará cuenta que el pueblo de Venezuela ama, quiere, enarbola y apoya la democracia abierta, directa, participativa, protagónica. Está en contra de cogollos de élite, viejas o nuevas. Está en contra del caudillismo. Está en contra de que no lo tomen en cuenta, de que no lo escuchen. Así está. Y nosotros vamos fortaleciendo cada vez más las bases poderosas, la columna vertebral de esa democracia. El Partido Socialista Unido de Venezuela, sin lugar a dudas, ha jugado un papel primordial. El próximo 15 de diciembre, estaremos celebrando los 16 años de que nuestro comandante Chávez dijo, vamos a fundar un partido revolucionario, unitario, social. Un movimiento de movimientos. Y después, todo el camino que hemos transitado. El primer congreso, el segundo, el tercero, el cuarto, ahora el quinto. Y luego nuestro comandante Chávez, en septiembre de 2008, fundó la JPSUV y ha ido transitando su camino, la JPSUV. También nosotros vamos a ir al proceso de selección de las direcciones parroquiales, municipales y estadales de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Le mando mi saludo a la secretaria general de la JPSUV, Grecia Colmenares, compañera, querida compañera, a toda la dirección nacional de nuestros muchachos y muchachas, extraordinarios dirigentes, extraordinarios líderes de la juventud. Y vamos en serio, nosotros vamos en serio, nosotros no estamos jugando carritos, como dice el señor Guerrero, de los Guerreros de la Vega. Nosotros vamos en serio, trabajando, construyendo, avanzando. Y bueno, el lunes de hoy, esta reunión del juro político ha permitido revisar todos estos temas, recibir el informe, estar bien informado siempre. Siempre, siempre estoy bien informado de todo lo que acontece, de lo bueno y de lo menos bueno, de todo, siempre bien informado, en tiempo real. Llamo a la unión permanente de la fuerza revolucionaria, de las fuerzas sociales, llamo a la unión permanente de Venezuela, la unión, la unión, la paz, para seguir avanzando y construir la prosperidad permanente de nuestra patria. Ese es el objetivo, en eso estamos, trabajando en serio, unidos. Yo lo vengo diciendo, nosotros sí somos un equipo, nosotros sí tenemos equipo. Tenemos un trabuco, ¿viste? Tenemos un trabuco, un super equipo que trabaja de manera armoniosa, disciplinada, unitaria, que trabaja de verdad, verdad como equipo. Hemos superado, hemos superado cualquier visión individualista del poder o del liderazgo. Nosotros tenemos el espíritu encarnado de Hugo Chávez en la lucha por un liderazgo colectivo, compartido, unitario. Ese espíritu está encarnado en nosotros, en nuestra mente. En nuestra mente están las ideas de un liderazgo colectivo, democrático, conversadito, pues. Un liderazgo conversadito. No puede haber liderazgo unipersonal, individualista, caudillesco, que se quieran imponer a trocha y mocha. Y quieran barrer por aquí y por allá e imponer sus criterios o sus caprichos. Eso no puede ser. Liderazgo caprichoso. Individualista. No, no puede haber. Eso no tiene nada que ver con la Venezuela del siglo XXI. Con nuestra Venezuela. Eso no tiene nada que ver con las aspiraciones de una mejor Venezuela. Eso no tiene nada que ver con la revolución bolivariana. No tiene nada que ver con el bolivarianismo. No tiene nada que ver con Hugo Chávez. Nosotros creemos en un liderazgo democrático armonioso. Unitario. Respetuoso. Que escuche. Siempre escuche. Que sepa escuchar. A las bases. Al liderazgo. Responsable. Que sepa asumir sus deberes. Y sepa asumir su liderazgo. Su jefatura. De manera pedagógica. Sepa aguantar presión. Las presiones que nos imponen en campañas por redes. Las presiones que imponen en campañas del enemigo. Las presiones. Sepa aguantar ahí. Duro. Y sepa siempre tener una sonrisa. Regalarle al pueblo una sonrisa de esperanza. De trabajo. De mejoría hacia el futuro. Ir construyendo. Un sistema. De liderazgo. Un sistema de fuerzas. Se ha hablado bastante de eso. ¿Verdad Héctor Rodríguez? ¿Ah? Un sistema de liderazgo. Y un sistema de fuerzas. Esa es la característica de la revolución bolivariana. Cuando me preguntan en el mundo. ¿Cuál es el secreto de la revolución bolivariana? ¿Ustedes saben cuál es el secreto? Que hemos sabido construir un sistema colectivo y democrático. De liderazgo y de fuerzas. Ese es el secreto. Tomen nota pues. Los secretos no se deben decir. Pero este es muy importante. Que lo sepamos todos. Hemos sabido construir un sistema de liderazgo colectivo. Porque Maduro no es un caudillo. No es un individualista. No es un hombre que se impone a trocha y mocha. No es un abusivo del poder. Maduro, hijo de Chávez. Bueno. Es un líder. Un dirigente. Que dialoga. Que escucha. Que trabaja en equipo. Se siente parte de un equipo. No se siente más que el equipo. Se siente parte del equipo. Y juega. Y juega. Y defiende. Y mete un gol aquí. Mete un gol allá. Hace todo lo que tiene que hacer para ganar. Pero que gane que el equipo. Que gane que el país. Que gane que Venezuela. Y así debemos ser todos. Y todas. Luchar y trabajar para el equipo. Ahora que viene el mundial de fútbol. Usted ve equipos favoritos ahí. Por ejemplo. Argentina. Es uno de los equipos favoritos. Aquí en Venezuela hay mucho apoyo. Argentina. Presidente Alberto Fernández. Porque sepa. Entre los equipos. Pero es un equipo pues. Ahí está Messi. Gloria del fútbol mundial. Como en su época fue. Nuestro hermano y amigo. Digo Armando Maradona. Pero. Messi es Messi porque tiene un equipo. Y él solo puede ser Messi. En el equipo. Respetando al equipo. Haciendo el pase. Recibiendo el pase. Jugando con el equipo. Trabajando por el bien del equipo. Y defender la camiseta de su país. Seamos así. Atención. Atención. Jefes y jefas. Atención. 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 Jefes y jefas. De calle. Atención. Compañeros. Compañera. Jefas y jefes. De comunidad. De VCH. Atención. Líderes. Líderes. Enlaces. Enlaces. Gobernadores. Gobernadoras. Alcaldes. Alcaldesas. Atención. Todos aquellos que tienen responsabilidades públicas. Todos aquellos que asumen el compromiso de la militancia con la revolución. reflexionemos y actuemos de acuerdo a los valores, a los principios, a las ideas de esta revolución que vino a democratizar Venezuela, que vino a traer la libertad a Venezuela, que vino a hacer libre a Venezuela de los imperios del mundo. Es la primera gran libertad que ha conquistado nuestra revolución y que está de pie y victoriosa y reconocida por el mundo, por la coherencia, por la valentía con que hemos defendido y defendemos los principios de esta constitución. Nuestra guía, pues. Sigamos por ese camino. Bueno, quiero felicitarlo, pues, a todas las UCH y a todo el pueblo de Venezuela. Éxito total. Victoria política. Victoria total. Me despido de ustedes, juez, con este saludo nocturno de hoy lunes, 14 de noviembre. Y les digo, por la patria y por el pueblo, hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos, muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, y con el llamado a la unión perfecta de todos los sectores, culmina esta reunión del Buro Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, José, comentaba el presidente del Partido Socialista, que más de 400 mil nombres han sido postulados en la jornada de este domingo de la tolda roja. Además de destacar esta victoria política que ha tenido el gobierno bolivariano, no solamente por la renovación del liderazgo del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino también en otras instancias, como los foros internacionales, que recientemente han tenido la representación y la participación del pueblo venezolano en la persona del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Con esta información cerramos la emisión estelar de la noticia agradeciendo a nuestra intérprete de lengua de señas, Inés Bello, y a todo nuestro equipo, pero principalmente a usted, que nos permite entrar en sus hogares. Feliz noche para todas y todos. Feliz inicio de semana.